Tu sombrero, borde en su cinta azul, te quiero, un te amo en tu chamanto, un te amo en tu chamanto. El montura de amor cupido clavó una flecha de pasión, como potro trabajado está dispuesto tu corazón, cuando quieras mi negro amanezco en tus brazos y vemos el alba y los rayos del sol en una noche de pasión. Tu piel lleva el perfume de tu ser. Esa tarde en que tú y yo fuimos amantes. Esa tarde en que tú y yo fuimos amantes. El montura de amor cupido clavó una flecha de pasión, como potro trabajado está dispuesto tu corazón, cuando quieras mi negro amanezco en tus brazos y vemos el alba y los rayos del sol en una noche de pasión.